... Lamentable el rechazo de la Unión Nacional de Educadores a la propuesta del Ministerio de Educación de evaluar a los maestros para incentivar, para premiar a los que están bien y para capacitar a los que no están bien. En el siguiente reportaje les contamos de qué se trata. Luis Prado es profesor del Colegio Fiscal Camilo Ponce en Quito. Él está dispuesto a ser evaluado por el Ministerio de Educación, mientras que la dirigencia de la UNE se mantiene firme en su decisión de rechazar la evaluación a los profesores. No va a participar de esta ilegalidad, inconstitucionalidad que hoy pretende poner en práctica el Ministerio de Educación. La policía no logró contener la protesta de los maestros en Quito. Pero nos preguntamos, al igual que miles en el país, ¿por qué muchos profesores, quienes pasan una gran parte de sus vidas evaluando a sus alumnos, se niegan a ser evaluados? Lo cierto es que, como publicó el diario El Universo, recogiendo un informe de la UNESCO, el Ecuador ocupa los últimos lugares a nivel latinoamericano en cuanto a calidad de educación. Según el Ministerio de Educación, el primer paso para mejorar los deficientes niveles educativos del país es evaluando a quienes imparten el conocimiento en las aulas. Y para esto, ha diseñado un sistema de evaluación que comprende más que una simple prueba de conocimientos. El 50% de la evaluación está compuesto de autoevaluación del mismo maestro, coevaluación de sus colegas y de los directivos del plantel, evaluación por parte de sus estudiantes, padres de familia y su desempeño en la hora de clase. El otro 50% lo compone una prueba de conocimientos específicos, 10% de conocimientos pedagógicos, es decir, cómo enseñar, y 10% de habilidades didácticas, cuán bueno es para enseñar el maestro. Los profesores que obtengan excelentes evaluaciones recibirán becas, pasantías y estímulos anuales de 1.200 dólares, según el Ministerio. Pero, ¿qué pasa con el docente que reciba una evaluación insatisfactoria? El docente tiene un año para participar en los cursos que el Ministerio le va a ofrecer de manera gratuita, para corregir sus actitudes, porque va a volver a ser evaluado. Y después de un año, ese docente será nuevamente sometido al proceso de evaluación. No es solamente las pruebas. Para que un docente saque insuficiente, tiene que ser mal evaluado por los profesores, por los estudiantes, por los padres de familia, por los directores, y además salir mal en las pruebas. Realmente no entiendo por qué los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores están en contra del proceso de evaluación. Y no lo entiendo porque el proceso de evaluación es un proceso altamente motivador, es un proceso que está pensado en positivo. Nosotros queremos saber quiénes son nuestros mejores docentes, poder premiar a esos docentes, saber y conocer cuáles son los docentes de la excelencia educativa en nuestro país. En la sede de la UNE, conocimos que los maestros no se oponen a la evaluación, sino a la forma de evaluar. No nos oponemos al proceso de evaluación. Los mecanismos, los instrumentos que se están planteando no son los más adecuados, porque pretenden aplicar la prueba de conocimientos pedagógicas y didácticas que no están acorde a la realidad de la especialidad, de la modalidad y del nivel de los maestros. Porque muchos maestros ingresaron al magisterio siendo solo bachilleres. Y muchos no eran ni bachilleres. ¿Y no sabe por qué? Porque era el hermano mayor que en la familia le gustaba enseñar a sus hermanitos, en la escuela era el número uno. Esa persona tenía vocación de maestro, sin tener título, sin haberle tomado pruebas ni test. Eso no determina la calidad, la capacidad de un maestro. Zapatero a tus zapatos. Luis Prado lleva 20 años enseñando. Es miembro de la UNE, pero está de acuerdo con ser evaluado. ¿Acaso que para ser profesores cualquiera puede ser profesor? Un profesor, si falla, si fracasa, está matando no a tres. Está matando a generaciones de generaciones. Porque está haciendo futuros ciudadanos incapaces, mediocres. En el colegio Mejía, uno de los más grandes y tradicionales de la capital, los padres de familia apoyan el proceso de evaluación. Estoy completamente de acuerdo. Ya que se ha dado dentro de esta institución parámetros rudimentarios, antiguos, mediante los cuales maestros que no quieren cambiar su forma de actuar, ni su forma pedagógica, no permiten a los alumnos darles las oportunidades necesarias. En cuanto a sus notas, por ejemplo. Sin embargo, ellos con qué calidad moral podrían exigir que no se les tome la prueba. Ellos deberían dar ejemplo a los estudiantes y voluntariamente acercarse a rendir las pruebas de evaluación. Entonces, si ellos evalúan a nuestros muchachos y encima de eso evalúan mal, ¿por qué no tiene derecho el Estado a evaluarles a ellos? ¿Cómo están de profesionales? ¿Cómo están capacitados para ser docentes? Entonces, hay muchas cosas que deben evaluarse. Y es a eso a lo que creo que tienen muchos maestros miedo, a esa evaluación. ¿Pero qué opinan los estudiantes? ¿Y quienes ya pasaron por el salón de clases? Si es que esta evaluación no se da, nosotros también saldremos a protestar que nosotros tampoco nos evalúan, ya que aquí existen ingenieros, magísteres y no sé a qué le tienen miedo o de qué a la evaluación. Así como ellos nos exigen, es de una excelente manera, excelente forma que ellos demuestren sus conocimientos. Y me parece que son bastante buenas y que deben ser aplicadas. Me parece también muy bien porque prácticamente hay licenciados que la verdad ya pasaron, ya fue su tiempo. No basta la vocación porque tú tienes que prepararte. Con vocación no solamente puedes tú ser un mejor maestro. No se han renovado, no han seguido cursos de capacitación y por eso tienen miedo. Y realmente es una vergüenza para el magisterio que se nieguen a dar una prueba. Pero es natural, ¿qué debe hacerse eso? Todo el mundo tiene obligación de capacitarse un poco mejor. Y ahora al menos cuando siempre escuchamos de que la educación está pésima. En una encuesta telefónica realizada por la televisión, tan solo el 9% se opuso a la evaluación a los docentes, mientras que el 91% apoya la medida del ministerio. El actual sistema educativo necesita mejorías urgentes. La educación es básica para el desarrollo del país y los maestros son indispensables en este proceso. Pero entonces, ¿cómo saber si sus conocimientos y técnicas están aún vigentes y son las apropiadas para el mundo de hoy, sin una evaluación que así lo determine? Las pruebas y evaluaciones forman parte de prácticamente todo sistema de enseñanza a nivel mundial. Estas prueban el nivel de conocimientos que tiene un individuo. Por eso, ante la opinión pública, la dirigencia de la UNE no pasó la prueba. ¿Y qué opina usted? ¿Deben los maestros ser evaluados? Esa es la pregunta de la semana en la televisión. www.tevecuador.com Escribamos.